Bien, seguimos acá en la columna NOA, estamos con el último bloque ya. Nos visita Jorge Pampero, Secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes de acá en Salta. En compañía de Eduardo Barcos, Coordinador de Juegos y Entretenimientos también del Sindicato de Vendedores Ambulantes, más conocido con la sigla CIBAR. Jorge, buenas noches, muchas gracias y por supuesto le agradecimiento también a Eduardo Barcos. Gracias por haber recibido. Bien, bueno, habíamos anunciado junto con Jorge Pampero, también es miembro de la CGT Regional Salta, que se iba a referir un poco al maltrato que están sufriendo los vendedores ambulantes de parte de la municipalidad. ¿Así es, no? ¿Usted es Jorge? Y sabemos, mirá, la verdad que sabemos que tenemos enemigos y han comenzado a mostrar las uñas, decía el General, recordando ahí en un día tan emblemático para los peronistas. Así hoy, primero de julio de 1974, en la fecha de fallecimiento del General Perón, haciendo, siguiendo, haciéndole el pie acá a Jorge Pampero. También, también, hago un paréntesis, quiero saludar a todos los locutores en su día. Hoy, día de locutor, que aclaro, no es lo mismo locutor que periodista, que conductor o que animador. El locutor se diferencia del periodista. Yo, por ejemplo, soy periodista, pero no soy locutor, ni tampoco me presento como locutor, porque no lo soy, locutor. Por lo tanto, es importante que hagamos esa diferencia en este día, día de locutor. Un saludo, un abrazo a todos los locutores de la provincia de Salta, tanto de este canal como de otros medios. Bien, seguimos con Jorge Pampero. Bien, recordando frases tan célebres, yo creo que es decirte que el Cibara no defiende, ni tampoco defenderá otra causa que no sea la causa del pueblo de vendedores ambulantes. Sí, porque seguimos en el camino como vos me estabas indicando al principio. Los vendedores ambulantes, más que nada, no tienen quienes te defiendan. ¿Sí? Es más, todavía, somos ningunados, Edgar. Somos estigmatizados. Hasta nos tratan de trabajadores de segunda. Pero esa gente de clase media que a nosotros nos demuestra ese maltrato o nos critican por los medios de comunicación, Edgar, y a la audiencia, a la teleaudiencia, también les digo, nos buscan, ¿sí? Nos buscan y están, cuando ellos se trata de cuidar el bolsillo, buscan al vendedor ambulante por donde sea que esté. Así que, ¿de qué estamos hablando? Teóricamente que somos nosotros un mal necesario. Estoy en desacuerdo del procedimiento de los preventores, de la policía también, contra la gente que se ha autogestionado de esta salida laboral. Sí, personas que realmente no tienen otra salida y que realmente el sistema, el sistema en el que estamos es el que nos ha llevado. Porque muchas veces me he preguntado, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué pasó? La verdad que tampoco queremos pedirle todo al Estado, pero también queremos que se encargue de que es hora de que el Estado, o mejor dicho, nosotros pensamos que estamos viviendo en un feudo en Salta, ¿sí? Y no podemos, nuestra clase social no puede saltar ese cerco mediático, ¿sí? No podemos porque en realidad somos de clase media, pero en lo económico, los vendedores ambulantes, los trabajadores informales, somos de clase baja. Trabajan para el día, digamos, trabajan para llegar a fin de mes. Totalmente, totalmente. Y nos ponemos molestos porque la verdad que tantos años que han pasado y no se han creado fábricas ni industrias para contener a nuestro sector, ¿no? Y la verdad que estamos molestos y soportar, como el otro día veía recién ahí, que ponías lo que pasó con la gente que vende tamales, jóvenes que tratan de juntar su dinero para poder seguir estudiando porque el ser vendedor ambulante o mantero o trabajador informal no es una herencia, ¿sí? Y la verdad que me molesta mucho a mí el tema de que el maltrato, ¿sí? También que pueden hablarle, el diálogo, decirle, sí, acá no podés vender, te podés ir. Te juro que a esos preventores, así, le agarrarían y decían, estos fueron. A todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son... porque se los merecen. Le tiraría una balacera de notas musicales, ¿sí? Carajos, que aprendan a respetar. Somos todos seres humanos, tenemos que empezar a tratarlos bien. Es verdad, es verdad. Es verdad porque, digamos, ustedes son discriminados, menospreciados, vilipendiados y, como decís vos, tratados como ciudadanos en segunda, ni siquiera en segunda, ¿no? O sea, totalmente, el desprecio es la humillación más denigrante del ser humano. El desprecio. Cuando alguien te desprecia, o te ningunea, o te ignora totalmente, e inclusive pretende que vos cumplás con las reglas, al contrario, yo creo que el Estado, en este caso, tendría que decir, señores, nosotros tenemos que bajar la cantidad de ambulantes. ¿Cómo? Creando fuentes de trabajo genuinas. Bueno, eso sería, eso es ideal. Pero el Estado, en vez de crear, crea más, porque van a vender ambulantes, más trabajadores de esta categoría. Yo soy consecuente, soy una persona de trabajo, y me amparo en los valores de la dirigencia transparente, anticorruptiva. Ahora, sueño con un sindicato fraterno como el que tenía Agustín Tosco, sigo esa línea, conjugando entre marxismo y peronismo, porque creo que es la solución tomar lo mejor de ambos lados, para poder existir y trabajar, y por supuesto vivir mejor en esta Argentina, que se lo merece. Y recuerdo un poco, yendo a la constitución local, en el artículo 123, donde dice que cada provincia dicta su constitución. Ya. Sí, reglamentando el contenido en su orden institucional. Pero no dice que hay que maltratar a los semejantes. Al ciudadano. Al ciudadano en común. Claro. Al prójimo. Al prójimo. Tiene que ir para bien para todos, tiene que ser colectivo. No solo favorecer a unos cuantos, ¿sí? También en su artículo 174, Edgar, porque estoy preparándome, quiero ser concejal, y quiero estudiar y llegar preparado al Consejo Deliberante, en el artículo 174, recuerdo muy bien que dice que se ha firmado, o se ha rubricado, un convenio en el cual se denominó Ciudad Libre de Discriminación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nada que ver. Yo le diría a la señora Puntuzzi, que primero se ponga la mano en el pecho, y que no es de que tenemos que erradicar a los vendedores, qué feo que suene eso, o poner orden en el centro, o en el parque, yo creo que eso no es... Sabiendo que esa señora, por ejemplo, hay una familia trabajando, su marido es director, su hijo es coordinador de inspectores, está toda una familia trabajando en espacios públicos. Acá mi compañero, que es el coordinador de entretenimiento y juegos del Parque San Martín, no lo dejan trabajar, siendo que en la ordenanza no figura el tema de los juegos de entretenimiento. Él lo va a saber explicar mejor que yo. Estamos con Eduardo Barcos, que es el coordinador de juegos y entretenimiento, para que nos cuente la situación de este sector en el Parque San Martín. Mientras él se refiere a este tema, quiero que degustemos este cortado que nos manda Dulce Encanto, de acá de la Isamón y Mito. Así que esto es también para Barco. Dulce Encanto. Dulce Encanto, una invitación de Dulce Encanto. También está en Rioja y el grano detrás de las peñas. Después de tocar las peñas, voy a tocar un café muy temprano. Bueno, ahí, por favor, tengo este también para Eduardo Barco. Bueno, cuéntenme, Marcos, la situación de ustedes, de los juegos ahí en el Parque San Martín. Mire, nosotros tenemos carrito a pedal. ¿Carrito? A pedal. Ah, carrito a pedal. En los carritos a pedal. Bueno. Yo hace 12 años o 13 que estoy en el Parque San Martín. Yo pago seguro, porque el control no exige seguro, ambulancia, verificación técnica, para saber si los carros están en condiciones o no están en condiciones hechos por los ingenieros. Este, pagamos piso. No estamos contra de lo... Todo, yo estoy todo en regla. Como en una oportunidad, vino una abogada de control y me dice, con usted tenemos problemas. ¿Por qué? Porque usted dice, es el único que tiene, está en regla. Los demás sí tienen, dice, pero la mitad tiene, mitad no tiene. Bueno. Pero voy a esto. La señora Cristina a nosotros nos hizo una cama. ¿Qué Cristina? La señora Betina. La señora Betina. Ah, Betina. La señora Betina. Nos hizo una cama para sacarnos a nosotros del Parque San Martín, porque nunca nadie, el padre, me dio el, cuando era gobernador, me dio permiso para trabajar en el Parque San Martín, el señor Usandibara, que después me derivó a Cataño, en la calle de Buenos Aires y Roja. Sí. Y de ahí me autorizaron el permiso y yo pago todo. Estoy estaba en regla. Ahora la señora Betina, mandó la policía que nos saquen, así como dice mi compañero, con la policía, pero cantidad de policías, secuestraban a la gente. Yo digo, ¿por qué la señora Betina tiene que maltratarnos de esa manera, siguiendo con la policía? Secuestrando la mercadería sin la orden de nadie. Los inspectores iban y secuestraban las cosas sin hacer una... nada. Así nomás secuestraban, se llevaban... Bueno, ella lo puso al señor Cordeiro, que es comisario general retirado de la policía. Desde que él entró, el señor Cordeiro, si se le puede llamar señor a esta persona, desde que él entró en el Parque San Martín, ahí empezó la corrupción, porque eso parecía una toldería. Y antes no podía estar ningún juego clavado al piso las 24 horas. Tenía que estar desde las 2 de la tarde, o de las 11 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Y el señor Cordeiro dio permiso a todo el mundo y se quedaban a dormir ahí. Ahí fue donde... Y yo no me explico cómo la señora Betina no investigó la muerte que hubo en el Parque San Martín. Porque antes de que entrara Cordeiro, el Parque San Martín, que me digan si había denuncia, una denuncia, por accidente, por lo que sea, porque nosotros teníamos seguro por accidente, verificación de si los carros estaban en condiciones, teníamos todo en regla, pagábamos el piso. Y la señora Betina, porque ella, la señora Betina, nos sacó del parque. ¿Por qué nos sacó si la ordenancia no nos prohíbe a nosotros? Ahora ella le puso el artículo 14 para que nosotros no podamos trabajar. ¿Y actualmente cómo siguen ustedes? Y no nos da permiso la señora Betina nunca y la señora... O sea, que ustedes no están. No estamos en el parque. Ajá. Porque la señora Contursi es algo intratable. ¿Por qué? Ella se cree que porque es abogada, es superior a nosotros. Primeramente, para ser superior a una persona, una tiene que tener moral, tiene que tener dignidad, educación. Empezar por casa. Si ella tiene estudio, ella tendría que dar el ejemplo. Así es. No hacer lo que ella hace. Bien, Marcos. Bien, hemos escuchado atentamente esta situación, es lamentable. Quisiera que forje para allá, para concluir, porque después tenemos la actuación, la faz artística de Jorge. Quisiera que me digas brevemente, brevemente, tenemos un minuto y después tenemos para el tema cuatro minutos. Un minuto, tenés para decirme quiénes son los patrones de la pobreza acá en Sala. Bueno, están trabajando mucha gente con la necesidad, más que nada, de las personas que tratan de sobrevivir en esta supervivencia, digamos así, callejera, ¿no? Ya. Hay mucha gente que realmente está tratando de subalquilar o de subvender sus mismos espacios, tratando más que nada entre los propios, entre los nuestros también, podemos ver que hay muchos picaritos, esos vivitos criollos o la viveza criolla aplican directamente como para poder vivir del semejante, de su compañero, de su propio hermano, cosa que no apruebo porque desde el sindicato del Cibara siempre hemos trabajado solidariamente con la gente y adhonoren, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ningún sueldo como dirigente, ¿sí? Nosotros nos autogestionamos nuestro trabajo, nosotros como Cibara no cobramos tampoco una cuota mensual, ¿sí? Nosotros simplemente hacemos una rifa para mantenernos, o sea, es por eso que la gente que hace este trabajo en negro, dentro de los nuestros, la verdad que me molesta mucho y yo creo que va a llegar algún momento en que toda la mentira sale al aire, ¿no? y tiene patas cortas. Estamos con Jorge Pampero, Secretario General del Sindicato Vendero Ambulante, vamos a ir directamente al tema musical porque ya estamos ya al final del programa, bueno, Jorge Pampero también es músico, la otra la otra faceta de Jorge, ¿qué tema vamos a escuchar este Jorge? Puede ser un un ping-ping instrumental, ¿sí? En fin, que me pertenece a mi autoría, bien, se llama El Paso del General, porque si Güemes viviera, seguro que estaría del lado de los vendores ambulantes. Vamos, vamos a escuchar ese tema. Vamos a escuchar ese tema. ¡Gracias! 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 La verdad que tenemos que sentarnos a dialogar y desde ya les digo a la gente del gobierno que necesitamos urgente un foro económico de la provincia porque tenemos que salir adelante. Muchas gracias Jorge Campero muchas gracias Eduardo Marcos por esta participación. Así que estamos estamos ya al final estamos al final así que muchas gracias en otro momento seguramente podemos hablar. bien con esto nos despedimos con esta entrevista a Jorge Campero y a Eduardo Marcos Marcos del Sindicato Vendor Arbundante nos despedimos será hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana para todos ustedes. ¿Qué estamos ya? Sí ¿Qué estamos ya?